Mi amor yo ya no aguanto esta guerra con tu padre que me ha vuelto un infeliz Me acusa de malante, no he dicho que soy perfecto pero de algo hay que vivir Sé que la forma que gano dinero no es legal, no me importa, te quiero y yo solo vivo para ti Papá no te vayas a escuchar, yo sé que vas a fracasar Mejor que pienses lo que yo siento por ti Te amo pero por favor no pongas en razón nuestro amor Entiende niña y compromisos que cumplí Mi amor no te imaginas como yo me estoy sintiendo cuando me hablan mal de ti La gente es así Si no son los vecinos es mi padre y con consejos no podré seguir así Sé que no es así, deja lo que haces, haz un intento antes de fracasar Entonces yo también vivo para ti ¿De qué te quejas corazón? Si lo que quieres te lo doy Los lujos a mí no me importan, solo tú Entonces solo amame, yo sé cuidarme y creer Saca expreso y mismo olvídate de mí Siempre para ti No, 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 no Quarter eterna Paso, étna ordale Bananas Voy Mi amor entiende bien Mi padre cuida nada de mí No quiere que me pase nada Entiendo que él te quiere Pero más te quiero yo Y yo no pierdo esta batalla Vuelve te digo Deja lo que haces Haz un intento antes Si fracasas repito Solo vivo para ti No es fácil dejar todo así No veo como te afecta a ti Me afecta mucho Porque te amo corazón Quisiera complacer de amor Pero el dinero es mi adicción Entonces elige esa vida mi amor Yeah